si adelante si su si pasalo adelante adelante hola que tal goben pase adelante si bienvenido que tal me presento yo soy leslie y voy a tener el gusto de atenderlo si por lo que veo ya tiene la reservacion verdad ok nada mas le voy a corroborar algunos datos que tengo este a ver déjeme ver mire este nada mas me faltaron algunos datos bueno le voy a preguntar este me puede decir su nombre completo si es para pasarlo a la computadora si es que tambien tenemos este si en esa bitacora pero pasamos toda la computa bien dígame claro me podría decir su edad ok si dígame este ya nos habia visitado anteriormente si ok creo que me acuerdo de usted usted creo que vino ayer verdad vino con mi compañero ivan de hecho le hizo su barba si es lo que estoy viendo me acuerdo mas o menos ok si ah mire el sistema me esta este me esta arrojando usted ya es cliente frecuente si perfecto si no se preocupe nada mas era este corroborar algunos datos si ok este bueno vamos a comenzar este usted nos pidio a usted nada mas quiere limpieza facial si y quiere déjeme checo a ver ah quiere corte de cabello ah ok ok si ok limpieza facial ah es para hoy todo ah hoy ah va asistir a una fiesta un evento ah ok si no se preocupe ahorita lo vamos a dejar como muñeco si ok de inicio bueno este le voy a pasar estos este mire le voy a pasar estas fotografias que son de modelos para que pues vea su corte de cabello mas o menos como lo quiere y este bueno aquí vienen barbas pero pues le quedo muy bonita este tambien tenemos este ay no 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 esta no le haga caso este es de otro negocio no esta no estas como si no este haganle caso a esta este mire aquí le voy a pasar los este los modelos si para que se pueda decidir ahora tambien tengo esta esta revista para que pueda haber mas modelos de hecho aqui son servicios de de spa todos nuestros servicios de spa ok bien aqui se la voy a poner la revistita aqui se la voy a poner si con cuidado ahi puede estar checando usted chequele chequele y ahorita este que le parece si le doy su aperitivo que por lo que yo estoy viendo aqui usted ya lo pidio perfecto un agua y unas palomitas claro que si bien le voy a dar su agua y tambien aqui estan sus palomitas bien 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 a ver es que aqui ya no esta en todo aqui ya estamos bien organizados miren aqui le voy a pasar esto es este si gusta echarle queso extra aqui tenemos se lo voy a poner aqui si por aca este le voy a poner unas salsitas si unas salsitas miren le voy a pasar su agüita miren aqui esta su agüita se la pongo aqui si y por aca le voy a poner sus este si son sus palomitas estan bien buenas denme una no es cierto no no se crea le voy a poner aqui sus palomitas ok aqui se las pongo ok que las disfrute si bien bueno pues vamos a continuar ok ok bueno vamos a darle inicio al corte de cabello le voy a poner este baberito que tenemos por aqui ok si mira aqui esta el babero a ver se lo voy a poner con mucho cuidado a ver a ver a ver a ver a ver ok bien ahora este bueno pues vamos a este a ver voy a agarrar las tijeras y esta a ver miren le voy a desenredar el cabello asi a ver con cuidado con cuidado a ver ay no pero esperen 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 este vamos a echarle agüita el cabello asi a ver y dígame ah ya se decidió cual quiere ah ok perfecto si sin problema ahorita se lo hago esta muy bonito ese corte bueno a ver bien ahora si vamos a este lo voy a desenredar con este este cepillito si a ver a ver a ver oiga oiga joven si tenia muy largo el cabello si ok mire este se lo voy a hacer rápido y agresivo si y voy a empezar y voy a empezar bien 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 a ver bien 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 a ver este flequito si si a ver bien ok pues ya quedo ya quedo muy bien poquito de producto esta es una crema modeladora esta es una crema modeladora si a ver es como un shampoo pero no hace espuma es para darle este cuerpo a su cabello bien bien ok a ver muy bien esto va a hacer que su cabello se esponje mas se le vaya bien bonito a ver bien 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 ok pues mira el cabello ya quedo super super bien ahora vamos a hacer una limpieza a ver una limpieza muy rapida ok si quiere la limpieza express ok bien vamos a utilizar esto esta face scrub mire le voy a poner esta que esta le va a quitar las células muertas ok bien 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 a ver mire esta muy buena esta crema esta esta su ve a ases this kätté sus ya que su ve a que el cabello no es la suha usted muestra su Dimo que llegue con su ojerota Ok, mire, a ver Le voy a poner estos A ver, cierra sus ojos Aquí, a ver Bien, ok Ya, no abra los ojos así, todo bien Ahora lo que voy a hacer Le voy a poner Este, este es un maquillaje Bueno, no es maquillaje, es una crema Con vitamina E, pero es como una BB cream Pero tampoco llega a ser eso Es una crema Con un poco de pintura Es con color, pues un poquito de color Para que se vea bien matificada su piel Y se vea radiante Si joven, no lo crea que es maquillaje como el de las mujeres Así, todo ahí No, 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 no se ve nada Es muy natural Ok, bueno, a ver Bien, bien, bien A ver, mire Bueno, pero antes de ponerle este Le vamos ya a quitar los pepinillos A ver Mire, ya se los vean, estos absorben muy rápido O sea, no creo que se iba a esperar mucho tiempo ahí Eso es muy rápido Ahora lo que procede Es quitar el producto Con esta esponjita Le voy a quitar todo el productito que tiene Es que es como Es una limpieza express Es muy rápida Y le deja bien bonita la piel En segundos, minutos Miren Mira que bonita piel Vea que bonita Toco su carita Miren Toco su carita Toco tu 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 carita Productos que muchos hombres luego se sacan de onda No, pues hay que irlos conociendo Para que No hay ser que Ay, es que me voy a dejar como mujer No, 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 tampoco A ver, ahí está Bien Voy a agregar producto Y ahora se lo voy a poner Mire, ya quedó este el producto Ya quedó súper integrado A ver Toco tu carita Toco tu carita Toco tu carita Sí, ya quedó muy bien Bien, bien, bien Aquí le quito el paverito Mire Ya se lo quité Le voy a dejar Sí Y ahorita lo que voy a hacer es limpiarle todo Si quedó algún residuo Ok Bien A ver Bien, bien, bien Le voy a limpiar con esta Este Pues es una como escobeta Escobetilla Ok A ver Levante su cuello Levante su cuello A ver Sí Listo Ok, ok, ok Bien Pues ya quedó súper bien Ya quedó súper listo para su evento Espero se divirta mucho Sí En cuanto al pago Este Pues no, mire Este Me dicen aquí Lo esperamos nuevamente por acá Lo esperamos nuevamente por acá Ok, muchísimas gracias Sí, sí Pase Ándele Ándele, ándele Sí, ahí tenemos todos los productos Pero no creo que vaya a comprar ahorita Ahorita ya se va directo, ¿verdad? Ah, ya se va directo a la fiesta Pues lo que le digo Yo digo que después Me voy a comer con la palomita Este joven ni se las comió Muy ricas Pues ya se va directo, ¿verdad?